Hola, mi nombre es José Manuel Medina, soy el superintendente de esta maravillosa cancha que es el country. Lástima no haber estado de amarillo, pero igual, como si fuera. Esta cancha viene evolucionando, está en constante cambio en los últimos diez años. Especialmente para este torneo, año y medio, hemos dedicado a algunos puntos que considerábamos más débil, como por ejemplo los Bunkers, que han mejorado muchísimo en construcción, en diseño, en la calidad de su arena, y creo que hemos mejorado mucho nuestro talón de Aquiles, así que cada día mejora esta cancha. Pedidos como para todo campeonato de este nivel, ya más o menos sabíamos a qué atenernos. Pedidos, RAF que sean castigadores, lugares definidos, lugares definidos me refiero a que haya un fairway pre-RAF, RAF que tengan alturas de corte, que se note la diferencia, que se sepa dónde empieza el Bunker, dónde termina, dónde empieza un green, dónde empiezan los anillos, y eso trabajamos mucho el último año para lograr eso. Y el otro era el tema de los Bunker, que nació un poco a raíz del lag. Queridos 108 jugadores, la dificultad característica de esta cancha son sus greeners pequeños, y ahora hemos añadido fairway angostos casi al límite, y como la novedad podría ser realmente los RAF, que van a ser muy castigadores. Así que por ahí van las mayores dificultades de la cancha. Y siento orgullo, y siento mucho... A mí me encantan los campeonatos, me encantan porque mueve la energía, porque uno toma un ritmo, un ritmo de carrera. Estamos preparando, estamos preparando esta carrera hace mucho, el paso lo llevamos muy firme, ya vamos a montar la recta final y estamos con todo. Quinta a fondo, con las palpitaciones, con la adrenalina, y a mí eso me encanta. Mueve la energía, se comunica mucho con mucha gente y preparados para lo que viene. Entonces, en una constante alerta y muy, muy conectado, diría yo, principalmente. Conectado con mi cancha, invito a todo el mundo, a toda la familia golfística, se podría decir, a la gente que trabaja por Trafambalini, a mis colegas, es una invitación abierta a ellos, a toda la gente de la Asociación de Superintendentes, a todos los que les guste el golf, por favor, vengan. Vengan, si quieren, a trabajar un poco como voluntario en cualquiera de las áreas, en la cancha, en la parte más golfística, os vengan a mirar, vengan a pasar un buen rato, vengan a disfrutar del mejor golf del mundo, amateur, y los estaremos esperando.